Oración de la noche. Amoroso Padre, yo sé que ya es tarde, y ya pronto cerraré mis ojos para dormir. Hoy tuve un día largo, tuve un día con batallas y pruebas, y antes que termine el día, te traigo todo ante tu presencia. Por favor encárgate de todo. Solo tú puedes darme el descanso que mi alma y mi cuerpo tanto anhelan. Antes que duerma, deseo pasar unos minutos contigo. Deseo buscar tu rostro, Señor mío. Alumbra mis caminos. Sé que tú tienes planes de bienestar y no de fracasos. Yo sé que tú tienes planes maravillosos para mi vida. Y en esta noche me aferro a ti. Solo en ti está mi esperanza. Te pido por cada petición que hay en mi corazón. Tú los conoces muy bien. Toma el control. Y por favor, haz un milagro. Toma el control. Y concédeme los anhelos de mi corazón. Tu palabra me dice, en Mateo 6.33, que busque primero tu reino y tu justicia. Y en esta noche, yo te busco. Yo sé que tú me oirás. Yo sé que aunque no te vea, tú vas a obrar. Gracias por ser tan bueno conmigo. Esperaré en ti, Señor mío. Esperaré en tu promesa. Sé que abrirás puertas para mi vida. Sé que tú irás al frente, abriendo caminos para mi vida. En esta noche, Señor, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque sólo tú me haces vivir confiado. Muchas gracias por tu amor y tu gracia en mi vida. Dormiré tranquilo. Dormiré sin preocupaciones. Y esperaré pacientemente en ti. Gracias por un día más que termina. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Por favor activa la campanita de notificaciones para que cada noche puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor. Muy buenas noches y Dios les bendiga.